El Depósito Libre Comercial de Golfito está realizando un proceso de modernización con el fin de facilitar la compra a los usuarios. Para esto, los comerciantes, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Judesur, implementarán un sistema de digitalización de la tarjeta de compra. Con este nuevo sistema, se vienen varias ventajas, como son facilitar el acceso para la obtención de la tarjeta de compra, la cual es gratis para todos los que quieran comprar en este depósito. Que las personas puedan comprar en el depósito varias veces al año, ya no se va a limitar a una determinada cantidad de visitas. Se eliminan las fajas para sacar las mercancías de este sector, lo que permitirá que los compradores puedan entrar y salir con total libertad las veces que quieran. Y se le permite al comprador llevar un control sobre sus compras, el cual tendrá un respaldo electrónico. Estos cambios arrancarán en enero de 2020 y para esto se realizan esfuerzos importantes para hacer cada vez más atractiva la experiencia de compra en este cantón de la zona sur de nuestro país.